A tono con los cambios en la sociedad cubana se actualizó en 2022 el Código Penal en el país. En él se incorporan modificaciones y se robustecen, al decir de los expertos, las condenas contra delitos más graves, algunos de ellos relacionados con la producción, la tenencia y el tráfico de drogas que expresan la voluntad del Estado cubano de cero tolerancia a estas sustancias. La justicia cubana reconoce los antecedentes penales dictados por tribunales extranjeros. En consecuencia, al apreciarlo, puede disponer entonces que este individuo no es primario, que ya es incidente en la comisión del hecho y que es merecedor de una sanción más severa. La nueva ley puesta en vigor modifica los beneficios de libertad anticipada, conocida como libertad condicional. Para el caso de los delitos de droga, el tribunal puede disponer que el sancionado extinga dos tercios o más de la sanción, de manera que se incremente el periodo en que permanezca en los establecimientos penitenciarios y así de esta manera se pueda enmendar la conducta delictiva cometida. El Código Cubano establece que si cualquier otro delito se comete bajo los efectos de las drogas, las sanciones serán más severas. Y está en el caso del delito de atentado, también el delito de actos contra testigos y peritos, también el delito de corrupción de menores. Quiere decir que si se comete bajo la influencia de drogas, pues la conducta delictiva es mucho más grave y es merecedora de una sanción más severa. Las sanciones previstas se agravan de acuerdo al espacio público donde se ha cometido el delito. En centros estudiantiles, en lugares donde frecuentan la juventud para su sano esparcimiento, instituciones deportivas y otros lugares donde la población acude para esparcirse y para tener un modo de vida, un estilo de vida sano. El especialista asegura que está establecido además la confiscación de bienes y la privación de libertad, aunque la ley prevé especificidades para cada caso, toda vez que pueden incurrir en estos hechos personas enfermas o menores de edad. De ahí la importancia de que la población contribuya al enfrentamiento de este tipo de conducta con el fin de prever sus efectos dañinos en la persona, la familia y la sociedad en general. Lisette Márquez, Canal Cubano de Noticias.